Después de cumplir con su juego de la cuarta fecha del grupo 2 de la presente campaña del fútbol mexicano de la tercera división profesional, le espera una intensa jornada a chileros de Jalapa, tres juegos más en una semana, dijo el técnico César Rubén Vázquez de la Torre. Sí, ya platicamos con los chavos, ya sabemos que estamos un poco presionados, desmotivados por el inicio del torneo, pero bueno, sabemos que esto es, se sacan los resultados a base de trabajo, a base de confianza, volvemos a ir de visita a Poza Rica, la jornada 5, a media semana regresamos a casa a recibir a Reales de Puebla y en esa misma semana vamos a Papantla a jugar. A pesar del mal inicio de la plantilla jalapeña, la estratega confía en que las próximas jornadas la plantilla mejore para cumplir con los objetivos que se han trazado, lograr el pase a las rondas finales. Para RTV Más Deportes, Carlos Serrano Bazán